¡Quieres que te han matado! ¡Papá! 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 ¿Queréis un poquito de fiesta aquí? ¡Papá! ¡Papá! 3 metros, 3 metros, 4 personas, está jodida la cosa, pero va a sonar guapo Pero hay que cantarla, joder Vamos allá ¿Cómo es esto? ¡Te quiero! ¡Vas a tragar saliva cabrones! ¡Sí! Hemos empezcado este año con más ganas En el asma, bajo la manga, con siempre de qué hablar Y ahora asústanos porque ya no te quedan cartas Que te vites a la cata Y no es por aparentar Y damos esta cultura más de lo que tú te crees Escribimos y censuran más allá de lo que pienses Tratamos de mirar por el bien No por el mal Saca todo lo bueno, nuestros problemas y de frente Sobra la luz, la cordura y no nos manipulan Viendo cómo torturan a Honduras Ella no hace nada Tortura tu puta basura que esto desatura Y procura rotura segura Es siempre que da algo que hacer Cuando Alensis leen el parque Cantamos rimas como abuso, R.M.Ojo, estamos listos Raba en mi corazón, se regalce en esta canción Hacer por el proceso más fácil de la creación de versos de nuestras almas de Gijón contagiadas Nuestros pensamientos y ideas que hacen a vivir plasmadas Placer de la rima completa, rapes como cohetas La combinación dual y sí, realidades métricas Sentimos el rap como si fuera nuestro hijo Esto del Gijón no es para niños ¡Eso es tu hijo! Salen apetios, la pura droga en mi mente, la esencia Digo a ver mis cascos, porque no es nega y zasco Yo os aparto, yo os aplasto, harto de miedo abasto Yo contrasto con tus formas A los cuatro elementos presento Unido y respeto, rimas con valor neto Perfilostrofas como al boceto Busca la rima perdida, cerramos nuestras heridas Esta cumplida viviendo Todos tienen miedo a perder Fruta de tus sueños, te olvida el ayer Todos tienen miedo a perder Y, G, C, R, M, prepárate Todos tienen miedo a perder Fruta de tus sueños, te olvida el ayer Todos tienen miedo a perder Y, G, C, R, B, ni más que ver Grupo con experiencia, colabora con novatos Partiendo esta contienda, con un talento nato Conexión con realidades, forman temas paranormales Atentas autoridades, son las todas las ciudades Con nuestro rap uno, como estos espectáculos Sobreponiendo el ritmo, ante cualquier obstáculo yo Tenemos paso y ganas para cambiar el mañana Hay que parar los pies de esta vida insana Tus visiones de futuro auguran un camino duro Lleno de suor y esfuerzo, plazando rap en cada lienzo Ninguno de estos troncos caerá en el primer hachazo Contos roncos, demás que ya hacen de tu rechazo Arañazos en mi corazón, salen al son de esta canción La pinta de mi boli como última salvación Es un cadaverso, el suceso que ocurra aquí Te mando a ser atentos al peso de estos cuatro chis Regreso a las andadas, pero hoy no goloso Mi arma es la palabra, que disparo en cada volón Al oro casual, vienen pisando suerte Vamos a parar, no necesitamos suerte Somos la constancia y el futuro de su hijo La letra pues sale de mi interior El falso gangsta, esta música te atropa Esta rabia es el exata, a mí me damos adicción Soña muchas horas que invierto para el rap Que esto no es un hobby, son más parte de mi jazz No quiero nada más que no sea escribir Esta vida sin mis temas ya no sería vivir Si se boko al barroco ya sin premio, no se fompe No colas con colas, y rete de cada letra Obra, caldo, 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 caldo Comuncieme tu nuevo, siempre poco a poco Nunca daremos disuelta Todos tienen miedo a perder Tú sabes, tus sueños, pibe, olvida el ayer Todos tienen miedo a perder Dual MC, CRM, repara el B Todos tienen miedo a perder Y tú sabes, tus sueños, pibe, olvida el ayer Todos tienen miedo a perder Dual MC, CRM, repara el B ¡Gracias!